Hola, os voy a regatar una poesía sobre alguien que existió y ya no existe, un compañero de la calle, que ahora mismo está en los cielos o donde sea que esté. Primero os voy a leer la poesía, se la dedico a él, a la gente de la calle, a todos los que les interesa la vida de la gente de la calle, y luego os explico de qué va la historia, ¿vale? Pero primero os leo. El peso peregrino de la mañana llegó alto y silencioso, a tu cabeza adormitada, pero no llegó a la cima de lo que no pudiste ser. El peso del caos no pudo callar la voz de tu futuro deseado. El peso del liviano segundo que no esperabas dejó, deja un hueco sangriento en el recuerdo inmortal de los que te sentíamos limpio. Sin nombre, Florín. Sin país, Rumanía. Sin casa, el mundo entero. Tu joven sabiduría pereció en el peso ignorante de una carga que te era ajena. Viviste la vida sin la prisa de los que se ahogan en su dinero. El canto de ángeles con tu nombre te bañaron en la noche. La melodía de sus lágrimas tallaron en la memoria de los que no nos conocen la cama de sueños rotos que nunca acarició tu espalda. El peso, la magnitud desenfrenada de la esquizofrenia, de la soledad, de existir en sociedad apartado de ella, aniquiló la posibilidad tangible de tatuar al mundo con la verdad de lo que somos, de lo que tú eras, de lo que sigues siendo, en el sueño onírico de los que te soñamos vivos. Un peso, el peso de muchos, el peso de un mundo que se nos mea encima, se nos mea encima, predicando la lluvia del desprecio. Eras joya entre ascuas humedecidas. Eres aún fruto del ejemplo, del que con lo mínimo llegó a lo más alto de la cúspide de la ambición humilde. El peso de un loco, el peso toxicómano de un muerto en vida, dejó un mensaje mudo más, para los que ignoran la verdad debajo de sus barcones, para los que necesitan vernos y sienten que su oxidada vida huele a oro falso. En la muerte de tus ojos se erigió firme y delicada la estatua perenne de la esperanza que nunca decae. En los espacios de tus silencios nacían las notas de la banda sonora de una vida a un polvivir, la definición absoluta del camino no andado, pero escrito en nuestras neuronas. La inagotable incertidumbre, la inmutable sensibilidad del ser hacia lo que pueda pasar, pero mientras pase algo es que aún estamos vivos. Somos, somos, eras, el centro del laberinto que todo el mundo investiga pero que nadie quiere llegar. Eres y serás en el grito injusto que te alza al cielo el querubín dorado de un Dios que no escucha la sonrisa eterna del hijo secreto de la verdad que tuvo que esfumarse inexorable para que el mundo supiera que existía. Florín, te quiero mucho y todos tus amigos te recordarán siempre. Allá donde estés, salud. Bueno, todo esto viene porque el señor Florín, un personaje con el que convivía en la calle, un chaval de 29 años, con una alegría de vivir acojonante, impresionante, de lo más bonito que yo he conocido en mis experiencias viviendo en la calle, que pereció el jueves pasado y murió porque X persona perdido en su mundo, perdido en un mundo, en este mundo, no le quedaba más salida que transmitirlo de una forma odiosa y desagradable y violenta. Como es extinguir la vida de alguien bueno. Todo esto lo podréis ver en mi página, si algunos me conocéis, de mi Facebook de escritor, con un escrito que salió en el periódico que da cierta información. Este chico ha muerto, era muy buena persona, y para todos aquellos que se preguntan cómo cojones, y perdón por la expresión soez, cómo cojones es la calle, pues quizá poco a poco lo sepan, sin necesidad de vivirla, pero en todo caso, que sepáis que somos personas, que vivimos y que sufrimos, tengamos casa o no, tengamos dinero o no, seguimos siendo personas vivas y que creemos en el futuro, porque no todos estamos perdidos, no todos estamos perdidos. Hay gente que vive en la calle que está más viva que mucha gente que vive y muere en su vida en sus casas. Brindo por la gente de la calle que lucha cada día por salir de ella. Te quiero Florín, y respeto para tu familia, y para todos los que escuchan esto y lo ven, lo aceptan y lo entienden. Gracias a todos. No puedo decir más, tío. No puedo. No puedo.